Hola a todos, en este vídeo vamos a decir las orientaciones de la prueba de BAU de 2021 de la materia de matemáticas 2. Para ello, la prueba se dividirá en 5 bloques de estándares evaluables. El primer bloque de procesos y actitudes en matemáticas valdrá un 20%. El segundo bloque de números de álgebra, otro 20%. El tercer bloque de análisis, un 20%. El cuarto bloque de geometría, un 20%. Y el quinto bloque de estadística y probabilidad, el restante 20%. Elegiremos cuatro cuestiones de las ocho que se van a formular en el examen de BAU de 2021 de la materia de matemáticas 2. Las cuestiones 1 y 2 del bloque de números de álgebra, las cuestiones 3 y 4 del bloque de análisis, las cuestiones 5 y 6 del bloque de geometría y las cuestiones 7 y 8 del bloque de probabilidad y estadística. Cada cuestión valdrá dos puntos y medio. Y además, esas cuatro cuestiones podremos elegir dos del mismo bloque. Las cuestiones 1 y 2 tratarán primero de los estándares evaluables que tenemos ahí. Tenemos como ejemplo, el primer ejemplo sería discutir y resolver un sistema de ecuaciones con respecto a un parámetro y en el segundo ejemplo tenemos un problema cuyo enunciado nos dice que tendremos que plantear un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y resolverlo por el método de Gauss. Además, las cuestiones 1 y 2 también tratarán estos estándares. Tendremos el primer ejemplo, será resolver una ecuación matricial. Y si en esa ecuación necesitamos calcular la inversa de alguna matriz, la resolveremos por el método de Gauss-Jordan. Y el segundo ejemplo trata de calcular las potencias sucesivas de una matriz hasta llegar a la matriz A elevado a N, la matriz NS. Las cuestiones 3 y 4 del bloque de análisis tratarán estos estándares. Y como ejemplo de estos estándares tendremos que el primer ejemplo de la matriz A elevada a N, la matriz N, la matriz television. El segundo ejemplo será resolver dos límites. En el primer límite tendremos que utilizar técnicas o la fórmula para resolver la indeterminación de 1 elevado a infinito. En el segundo límite tenemos una indeterminación de 0 partido por 0 que se aplicará a una regla de Lomita. En el segundo ejemplo, en el primer límite, tendremos una indeterminación de infinito menos infinito que se aplicará a la regla del conjugado. Y en el segundo límite tenemos otra vez una indeterminación de 0 partido por 0 que se resolverá aplicando la regla de Lomita. También como cuestiones 3 y 4 en el bloque de análisis trataremos estos estándares evaluados. Y como ejemplos tendremos una función en la cual vamos a calcular sus puntos críticos máximos y mínimos. Y en el segundo ejemplo resolveremos un problema de optimización con el cálculo de derivadas. Por último, las cuestiones 3 y 4 del bloque de análisis pueden tratar también de estos estándares. ¡Gracias! Como ejemplos tendremos que resolver en el primer ejemplo una integral por partes y además calcular la función primitiva que pasa por un punto. En el segundo ejemplo tendremos que calcular el área encerrada entre rectas y curvas a través del cálculo integral. Abordamos ahora las cuestiones 5 y 6 del bloque de geometría. Para ello tendremos que tratar estos estándares. ¡Gracias! 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 Como ejemplo tendremos que resolver un problema de ecuaciones y rectas en el plano. con las condiciones de paralelismo y pertenecularidad. Las cuestiones 5 y 6 también pueden tratar de los estándares evaluables. Como ejemplo tendremos que resolver problemas utilizando el producto escalar y de historial además del producto mixto y también usando puntos genéricos. Y ya por último las cuestiones 7 y 8 que tratan del bloque de estadística y probabilidad tendremos estos estándares evaluables. Como ejemplo tenemos que en el primero utilizaremos las propiedades de la probabilidad de la unión de conjuntos intersección y así sucesivamente. En el segundo ejemplo utilizaremos la probabilidad total y el teorema de Valles. Y terminando las cuestiones 7 y 8 del bloque de estadística y probabilidad trataremos por último los estándares evaluables. Y como ejemplo tendremos el primer ejemplo resolver el problema mediante una distribución binomial. y en el segundo ejemplo tendremos que utilizar la distribución normal.